hola mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hablar un poco de este equipo que ven en tu pantalla el azbox evo xl es un equipo que es bastante antiguo ya no tal vez tú lo has conocido tal vez lo has ocupado o has tenido pero porque voy a referirme a ellos porque hay algunos que todavía me preguntan si este equipo funciona en qué satélite todavía da o cosas así verdad y para responderle a ellos y a través de este vídeo también a otros de otras marcas de equipo como uno puede saber si el equipo que uno tiene o está adquiriendo puede dar con algún satélite hablemos el fta puro de canales libres solamente así vamos a verlo ya entonces aquí vemos las características del equipo que lo he buscado en internet dice totalmente mpg2 dbb y dbb ss porque vamos a ver esas características ya donde uno puede ver eso si va a dar en algún satélite hay que irnos a ver a un satélite su frecuencia que tecnología está ocupando de alguno de estos serán mpg2 dbb dbb ss o cuales vamos a para eso abrir una nueva ventana y vamos a buscar uno de los portales que yo más uso portales y ya a ver aquí está portal bsd vamos a entrar y vamos a ver aquí adelante el satélite vamos a ir a coger un satélite de los más usuales por acá por latinoamérica son verdad por ejemplo desde mi país desde bolivia vamos a entrar a tratar tratar de que el 87 puntos aquí está tú lo que estaré vamos a entrar ya aquí entramos y vamos a ver dentro de su frecuencia que te manda se van a causar aquí van a todos entonces cuál es el primero a ver miren su tipo de tecnología que ocupa es dbb s2 dbb s2 ya esa es su tecnología que está ocupando mpg4 miren a ver lo comparemos con lo que es la característica de este equipo tiene mpg2 pero el satélite no no es no soporta mpg2 sino mpg4 ahí ya entonces desde ahí ya no va a poder dar ese esa frecuencia y si vamos viendo todos tienen dbb s2 por ejemplo este de aquí 8 no psk entonces aquí vemos que hay dbb s después acá hay dbb s pero no dbb s pero no dbb s pero no dbb s ya entonces es por eso que este equipo no daría para para el satélite de tbc sin embargo ya podría dar para otro satélite quizá hay bueno vamos a ver otra en otra página a ver otra característica vamos a visitar ya porque hay que tenerlo claro bien a ver detalles aquí está según aquí se comercializa todavía detalles del producto el tipo de vídeo mpg2 mpg2 ya entonces no tiene más problema mpg2 en el otro que vimos decía dbb s2 pero en duda va a parecer que estoy buscando en otro dbb s si se que tiene ese equipo vamos a ver otra página a ver tal vez hay que ver varias páginas para tratar de estar seguro de las características del equipo porque eso es importante a lo hora de saber si va a dar o no con un satélite a ver vamos a ver si están las características del equipo no lo tiene aquí ya no tiene su característica vamos a ver este de aquí este por ejemplo es otro modelo aquí aunque se ha aceptado EWXL pero sus botones son diferentes pero vamos a ver como les dije hay altos clones en su momento en su tiempo se clonaron a ese modelo de equipo en diferentes marcas no? o sea compañías que lo producían diferentes pero clonados vamos a ver si están clonados vamos a ver las características aquí está a ver aquí está mpg2 dbb y no hay más no hay dbb s2 no? no tiene ya no tiene eso entonces de acuerdo a toda esa información no podemos ver esta frecuencia de este satélite porque todos son mpg4 o dbb s2 miren y este es otro h264 que es más que la tecnología más nueva y h265 que es más nueva todavía que es h264 la mayoría está en h264 mpg4 ahí está este es h265 que es el EBC ese es el H265 ya? vamos a ver estos satélites y por ejemplo el dentero del hemp hexa 30 por ejemplo que también se ocupa por acá vamos a ver el gep lens 300 ya cambiamos y vamos a ir a su frecuencia aquí esta dbbs2 nos va a dar a essence mpg4 nos va a dar ahí y aquí sin embargo hay uno que dice mpg2 este si daría esta fta este mpg1 también daría es radio entonces ve otro vamos a este de aquí no mpg4 mpg2 aquí este si daría este también ah no este es mpg4 mpg2 aquí hay cubavisión y ya entonces como ven señalacn mpg2 algunos si darían incluso los si nos damos cuenta de que tanto los canales aquí en este satélite cubano como venezolano tienen tecnología de mpg4 y mpg2 para porque ellos saben y entienden que su su oyente los espectadores por ejemplo tienen estos equipos todavía funcionando y para que puedan acceder fácilmente a su contenido con equipos antiguo incluso todavía tienen en este satélite y en otros con esa tecnología antiguo y aquí vamos viendo más aquí mta mpg2 fta también ya de esa manera a ver vamos a ver otro satélite así podemos ver satélite por satélite y ver si tu equipo así también podría haber otro que más se ocupa por acá es el amazonas en 61 vamos a ver ya vamos a poner ahí está ahí está a ver en mandakau aquí está mandakau aquí vemos dbbs kpsk no nos va a dar aquí a ver vamos a entrar adentro para ver es un paquete que está ahí varios canales entonces vamos a ver que por ejemplo américa tv mpg2 ese sí daría solo que este está codificado o no así que no es vta vamos a ver este es vta mpg2 aquí dicen la revisión 3 pero este color corresponde a mi vta tv peru mpg2 miren en ese paquete ahí que vimos esos dos canales están en vta ahí podría haber también este mpg2 travel dice pero este ya no es mpg2 mpg2 sino h264 este televicentro ecuador mpg2 se podría ver con ese equipo tv más mpg2 entonces como ven el punto es que de esta manera podemos ver si nuestro equipo va a dar con algunos canales algunos satélites aunque es antiguo el equipo hablando de pptapur tal vez tienes otra pregunta tal vez de esta manera puede ver si va a abrirlo o no abrirlo ya entonces hay equipos que abren por ejemplo mpg2 mpg4 pero el h264 no abren no pueden procesarlos entonces no se podría ver no para eso hay que conocer el equipo si no tienes las características del equipo en la caja pueden buscar en internet de esa manera sabríamos si va a dar o no hablando de canales libres obviamente ¿no? pero si tienes alguna pregunta comenta en el comentario con el video un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo con el video